últimas noticias de la selección ecuatoriana de fútbol y bueno amigos arrancó el preolímpico para nuestra selección ecuatoriana de fútbol un partido que se lo ganó 3 a 0 ecuador 3 colombia 0 cotejo que obviamente es de suma importancia para arrancar de la mejor forma dicha competición obviamente con tan sólo una victoria con tan sólo tres puntos no se puede clasificar se necesita la consecución de triunfos en los próximos duelos que se vienen a priori de este partido partido de suma importancia donde destacaron las principales figuras que tiene nuestra selección sub-23 por aquí también se tuvo la notable participación de alén ubando futbolista perteneciente a barcelona y del cual se espera que forme parte de un club internacional en esta misma temporada de la misma manera hay varios jugadores que van a tener un paso por el exterior ya que este tipo de eventos este tipo de preolímpicos sudamericanos sub-17 sub-20 mundial sub-20 sub-17 son el medio propicio para cada uno de los delegados de clubes más importantes a nivel europeo son los llamados cazadores de talento y de aquí varios jugadores que forman parte a día de hoy de la liga pro del torneo ecuatoriano van a tener una oportunidad de llegar a un equipo más importante a una liga más relevante si se le puede decir así obviamente no todas las figuras no todos los elementos de este plantel de esta selección llegarán al primer equipo de la tricolor pero ya de aquí suenan varios nombres que como en el caso de félix torres de moisés ramírez piero hincapié moisés caicedo pervis estupiñán y demás futbolistas podrán tener una oportunidad en el primer equipo y aquí hay varios nombres que suenan y que muchos de ellos podrán tener la oportunidad de llegar a la selección de mayores así que amigos y amigas se vendrá otro partido un partido que hay que ganarlo tal como lo mencioné con tan solo una victoria con tan solo tres puntos no se clasifica por ende hay que ganar el próximo que viene así que amigos y amigas si les ha llegado a gustar esta corta información suscríbete y dale a la campanita en opción todas para que si youtube te notifique cada vez que subo un vídeo nuevo hablando de barcelona de melec de liga de quito o de la selección ecuatoriana de fútbol como siempre que tengas un excelente día